Jóvenes viajaron hasta Washington a exponer la difícil situación que atraviesa en el país en el foro que organiza la OEA bajo el lema Juventud y Democracia. A mí es muy importante decirles que los datos que han dicho, han dicho mis hermanos, 137 presos políticos que están en Caragua, están pasando por esas mismas condiciones por las cuales yo nací. Y para mí una responsabilidad muy grande es que dentro de toda esa cantidad de presos hay seis estudiantes, que para mí será un honor mencionar a mi educación y que todos lo guarden no solamente en su corazón y en su sentido de lucha, en esa voz que todo el mundo hace en la calle, sino también en sus oraciones, en ese puño que vamos a seguir levantando. Lo importante es que es mantenernos atentos de lo que pasa en la región y lo importante es que es estar listos para discrepar de toda lógica de poder tradicional. Y que más allá de una discusión entre derecha e izquierda, lo verdaderamente grave son los gobiernos violatorios a los derechos humanos. Creo que es muy importante que desde los movimientos estudiantiles de la región se piense un nuevo internacionalismo desde la comunidad. Victoria Obando, una de las participantes, afirma que los jóvenes son el futuro. Lo que estamos poniendo nuestro esfuerzo, lo que estamos exponiéndonos ante las dictaduras, ante los asesinatos que se cometen en nuestros países, y es importante que otros países de Latinoamérica se den cuenta de lo que está pasando adentro para así tener una región unida. Muchos podrán decir que las denuncias en realidad ya son muchas, pero hay mucho desconocimiento de la comunidad internacional sobre la situación en Nicaragua. Muchos piensan, como ya lo dijo una vez el secretario general Luis Almagro, que en Nicaragua por lo menos hay un gobierno, aunque sea autoritario. Pero la realidad es que en Nicaragua no hay instituciones democráticas, no hay instituciones a las que podamos apegarlo a los nicaragüenses y tampoco hay un Estado de Derecho. En el panel se abordó sobre la situación de Nicaragua y Venezuela en el marco de la primera cumbre de jóvenes y democracia organizada por la OEA.